¡Pastelitos frescos! ¡Recién horneados! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Conocés al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Conocés al pastelero que vive en la calle Drury? ¡Si conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero! ¡Si conozco al pastelero que vive en la calle Drury! ¡Allí viene el heladero! ¡Uh! ¡Oh! ¿Conocés al heladero, al heladero, al heladero? ¿Conocés al heladero que vive en la calle Drury? ¡Si conozco al heladero, al heladero, al heladero! ¡Si conozco al heladero que vive en la calle Drury! ¡Oh! ¿Conocés al frutero, al frutero, al frutero? ¿Conocés al frutero que vive en la calle Drury? ¡Si conozco al frutero, al frutero, al frutero! ¡Si conozco al frutero que vive en la calle Drury! ¡Oh! ¡Conocés al pastelero, al pastelero, al pastelero, al pastelero! ¡Conocés al pastelero que vive en la calle Drury! ¡Si conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero! ¡Si conozco al pastelero que vive en la calle Drury! ¡Allí viene el heladero! ¡Uh! ¡Uh! ¡Si conozco al frutero, al pastelero! ¡Si conozco al frutero! 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 ¡Si conozco al fr Hornealo para Carlos y yo Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una A Hornealo para Anillo Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una K Hornealo para Keila y yo Pasteles, pasteles, pastelero Hazme un pastel sabroso y rápido Enróllalo, amásalo y ponle una E Hornealo para Eva, Anillo Poli puso la tetera Poli puso la tetera Poli puso la tetera Pues tomaremos té Su Kiki, quítala de nuevo Su Kiki, quítala de nuevo Su Kiki, quítala de nuevo Pues todos se fueron Abre el horno y dame asado Los muffins están dorados Abre el horno y dame asado Pues tomaremos té Poli puso la tetera Poli puso la tetera Poli puso la tetera Poli, quítala de nuevo Pan de cruz Pan de cruz Una moneda por uno Pan de Cruz Pan de Cruz Pan de Cruz Uno por uno, dos por dos Pan de Cruz Cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijos Uno por uno, dos por dos Pan de Cruz Pan de Cruz Pan de Cruz Una moneda por uno Pan de Cruz Pan de Cruz Pan de Cruz Uno por uno, dos por dos Pan de Cruz Cómprale a tus hijos Cómprale a tus hijos Uno por uno, dos por dos Pan de Cruz Regalos, regalos, regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos ¡Sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás Es cuadrado el regalo Es cuadrado el regalo Es cuadrado el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay un libro adentro Un libro cuadrado Puedo verlo ¡Es mi regalo! ¡Es mi regalo! Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos ¡Sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás ¡Sí! Es redondo el regalo Es redondo el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay una pelota dentro Una pelota redonda Puedo verla ¡Es mi regalo! Regalos, regalos, regalos Mis grandiosos regalos Regalos, regalos, regalos Aquí hay tantos ¡Sí! Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Me pregunto qué tendrán Solo ábrelos y sabrás Es triangular el regalo Es triangular el regalo Me pregunto qué tendrán Hay que abrirlo y ver Hay un juguete adentro Un juguete triangular Puedo verlo ¡Es mi regalo! ¿Qué hora es? Es hora del desayuno ¿Qué hora es? Es hora del desayuno ¿Qué desayunaremos? ¿Qué? ¿Qué desayunaremos? ¿Qué? ¿Qué? Cereales, frutas, pan y jamón Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos Del desayuno Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora del almuerzo ¿Qué hora es? Es hora del almuerzo ¿Qué almuerzo? ¿Qué almuerzo? ¿Qué almuerzo? ¿Qué? Una rica sopa Para todos Disfrutemos, disfrutemos Disfrutemos Del almuerzo Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora de la cena ¿Qué hora es? Es hora de la cena ¿Qué cenaremos? ¿Qué? ¿Qué cenaremos? ¿Qué? Un pollo asado Ensalada Y arroz Disfrutemos 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 De la cena Horas, horas, horas Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche ¿Qué hora es? Es hora de dormir ¿Qué hora es? Es hora de dormir ¿Qué hacemos al dormir? ¿Qué? ¿Qué hacemos al dormir? ¿Qué? Nos acostamos Y soñaremos Disfrutemos 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 De la noche Horas, horas, horas De la mañana Horas, horas, horas Del mediodía Horas, horas, horas De la tarde Horas, horas, horas De la noche De la noche Disfrutemos De la noche De la noche De la noche Gracias por ver el video.